muchísimas gracias señores por estar aquí una vez más le agradezco bastante vamos a estar analizando hoy las principales noticias que yo considero más importantes centro y fuera de república dominicana primero vamos a hablar señores de la manera tan pendeja en cómo matan a un artista urbano en san cristóbal señores y usted no va a creer por lo que mataron a este pobre muchacho solo primero segundo vamos a estar hablando de el reciente caso de lo que pasó con la condesa y como república dominicana aunque muchos de nosotros nos hemos resistido a creer durante mucho tiempo se evidencia que hay dos categorías del dominicano está el dominicano de primera categoría en que todo se le resuelve en que con un tweet o un post en redes sociales o un primo que se eche la culpa puede resolver un problema cuando tú y yo lo jodido lo de abajo nos pasamos años haciendo denuncias y a nosotros nadie no hace caso y hay que nos robemos un salami o rompamos un huevo o no defendamos en nuestra propia casa que no echan 30 años vamos a estar analizando este caso de la condesa lo que pasó recientemente con ella y un poquito de política internacional vamos a ver el por qué donald trump va a despedir a nancy pelosi señores muchos creen que no pero donald trump ha sido un ganador en las elecciones pasadas del 8 de mayo aquí en los eeuu de 8 de noviembre quédate hasta el final del vídeo para que responda a la pregunta de cada tema de hoy nos vemos después de la intro esto es john levy presenta adelante buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté un aclarando señores vamos a ver este vídeo este vídeo que está viendo en pantalla fue un gallo señores que se hizo viral y yo puse un tweet en las redes sociales de donde dije con chale en el aeropuerto de santiago si se ven cosas y me cayeron arriba la gente los suscriptores que tengo en santiago o los suscriptores que tengo aquí en eeuu que son de la hermosa ciudad corazón señores esto en el personal solamente fue un chiste dispense me por favor eso es por esa parte miren el partido republicano de donald trump se impuso en las elecciones de medio término el pasado 8 de noviembre y recuperó el control de la cámara de diputados después de cuatro años en manos de los demócratas así como lo oye esto implica que nancy pelosi actual presidenta de la cámara pierde su cargo y los republicanos deberán designar un reemplazo a poderosa nancy pelosi se la lambieron el resultado final indica que los republicanos ganaron la reelección con 223 o no la reelección sino la elección con 223 bancadas también cabe destacar que con 53 millones de votos 51.4 por partido republicano obtuvo la mayoría del voto popular por primera vez desde el 2004 el triunfo de la cámara baja era lo más importante por el republicano donald trump porque señores porque hay una comisión que está investigando estaba investigando lo que sucedió el 6 de enero aquí en los eeuu cuando gana joe biden y un grupo de acólitos de no la trump se dirigieron a la casa blanca para impedir que joe biden asumieran una transición democrática pues bueno déjeme decirles que esta comisión se encontraba en la cámara de diputados y ya que donald trump ha ganado la mayoría ahí pues eso se va a disolver por eso vimos recientemente ayer específicamente que donald trump se envalentó no se en pantalón o como se conoce popularmente y lanzó su candidatura porque porque ya esa comisión que lo estaba investigando ya no va a existir la mayoría en la cámara de diputados y va a disolver eso y mucha gente dentro del mismo partido le está diciendo a donald trump incluso partidarios derechistas le están diciendo a donald trump que no se realiza pero él parece que siguen causándose muchos decían que él perdió en la en las pasadas elecciones pero la estrategia que tenía donald trump que no le dijo a nadie era que su interés casualmente era ganar como efectivamente lo hizo donde se equivocaron muchos analistas pueden decir que los republicanos iban a tener una abrumadora gallo y mayoría pero pero si ganaron y son una mayoría aunque no abrumadura abrumadora en la cámara baja aquí en los eeuu vamos a ver cómo termina esto en la política internacional aquí déjame saber tú en los comentarios si crees si crees que donald trump debería aspirar 7 estrategias le salió bien y si consecuentemente con esto debería realmente aspirar o si ganaría en las elecciones ahora del 2024 miren señores la condesa publicó este tweet que estamos viendo en pantalla en las redes sociales en donde dijo que su gipeta donde vive había sido robada efectivamente se ven los vídeos estamos viendo los vídeos en pantalla en donde un desaprensivo que tiene unos cuantos años trabajando con ellos se robó la gipeta eso fue aproximadamente déjame ver tú y tiene la hora creo que eso fue esta mañana específicamente llama fuertemente la atención que pesqueira el vocero de la policía dice usted lo puede ver en pantalla saludos buenas tardes estamos a la orden para brindarle la asistencia necesaria nos comunicaremos con usted por el número teléfono que usted compartiendo en esta vía o sea que la van a llamar por el número que tiene la red social un comentario que hace santa claud en el cual yo me identifico él le dice bien y mal bien porque está atento a estas situaciones mal porque debido porque debió pedirle que ponga la denuncia correspondiente el destacamento de su sector como lo hace como lo ha indicado en otras circunstancias si esto es cierto señores y eso me lleva a mí como dije en el principio a catalogar los dominicanos en dos grandes categorías que son los muchos que somos lo de segunda categoría y los más pocos que son de primera categoría vemos que república dominicana si tú tienes medianamente un nombre si eres popular o si tienes dinero tú te puedes simplemente burlar de la ley o la ley funciona para ti vemos como horas después el mismo pesqueira este tuit que está viendo en pantalla dice el autor quien se quien es empleado del residencial donde reside la condesa se encuentra bajo arresto será sometido a la opción de la justicia y eso prueba mi teoría señores de que república dominicana si hay ley en república dominicana si hay organismos de inteligencia en república dominicana para lo que a ellos le da su santa gana si hay ley si se mueven las autoridades si aparecen las cosas porque en el caso de la condesa que es una figura pública y en el caso de un guito que es una figura pública y esa artista miren como la ley funciona a favor de ellos la condesa suyipeta aparecen horas y la persona está la persona está sometida a la acción de la justicia en el caso de un guito mata una persona y no solamente sale de libre sino que se burla de la justicia y viene para acá para los eeuu le dan una visa cuando hay gente en república dominicana que tiene fichas porque un día le dio una galleta a una gente y no puede salir del país señores le truncan en el futuro a una persona que a lo mejor cometió un error en algún momento que se arrepintió pagó su pena pero más sin embargo no puede estar en la sociedad con todo el mundo nuevamente y esta gente porque obtiene dinero o tiene un nombre la justicia funciona para ellos le voy a poner un ejemplo aquí mismo en este mismo vídeo para que usted vea cómo funciona la cosa para los pobres y cómo funcionan una cosa para los ricos vamos a ver este vídeo rápidamente y si ya ya alguien hay yo vamos a ver estamos vamos a ver 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 1.500 pesos excelente 2 y yo por favor por ahí por ahí para arriba hay uno allá atrás falta uno no 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 ¿Está por aquí? ¿Está por aquí o Bipo? Este es el alcalde de Pedro Brand, Wilson Paniagua, quien si las personas entregando su dignidad, señores, su dignidad, señores, por 1500 pesitos. Si la gente no se deja tirar una foto, no se deja grabar, él no le entrega 1500 míseros pesos, señores, a gente que lo necesita. Estamos hablando del mismo gobierno. Yo no estoy hablando de que este es el gobierno del PLD, del PRD, de la Fuerza del Pueblo, no el mismo gobierno. No, por un lado tenemos a Pesqueira lambiéndole a a esta señora y por el otro lado tenemos al alcalde de Pedro Brand. Están humillando a un pobre. ¿Cuál es la diferencia? Que uno es un dominicano de primera categoría y el otro es un dominicano de segunda categoría. Porque eso es lo que representamos, lo que es lo que no somos conocidos, los de abajo, los de pueblo, los jodidos, señores. Miren. Yo soy una persona sencilla. Yo amo la humildad, yo amo la sencillez. No confundan cuando yo hablo de humilde, no hablo de pobre. La gente confunde los términos. Claro que a mí me gusta la libertad que ofrece el dinero. Gras. Claro que a mí me gusta la posibilidad que ofrece el tú no tener problemas económicos. Porque vamos a poner un ejemplo fruto de yo no tener problemas económicos. Yo tengo la posibilidad de tener una buena cámara con un buen lente, un buen micrófono, buenas computadoras, buenas luces. Y tengo el tiempo para poder comunicarme con usted. Lo compro todo bueno porque me gusta la calidad, me gusta lo bien hecho. Aunque empecé grabándome con mi celular en mi casa. Dicho eso, señores. Una de las razones por la cual yo me quiero mantener siempre humilde. Le pido a Dios que me mantenga siempre humilde, ya no es para tener una cercanía con la gente. Es para no creerme el trato VIP. Yo no creo en el very important people. Yo no creo en que hay gente sumamente importante. Para mí todas las personas son absolutamente iguales en dignidad. A mí me gustaría que los políticos nos vieran así, que la ley nos viera así a todos. Que si yo a mí me roban un vehículo en República Dominicana, actúan de la misma manera que tú, como la condesa. Que si yo violé la ley, me den la oportunidad de irme para mi casa, como le dieron un guito y buscar un abogado y defenderme. De que haya posibilidad, pero no lamentablemente vivimos en un país en donde el que no tiene este micrófono enfrente está jodido o no es conocido. Está jodido porque las autoridades no gobiernan para el más pobre. No gobiernan para el desconocido. No gobierna para el de a pie. Y principalmente este gobierno del PRM gobiernan para una cúpula, para una claque, para una mayoría. Mientras que nosotros los de abajo, el diablo nos lleva. Por eso es que yo desde ahora te empiezo a decir. Empieza a educarte, empieza a formarte, empieza a leer. A reunirte con gente que pongan algo en tu cabeza para cuando tú vayas a votar un voto, lo hagas consciente. Para que ese político no pueda abusar de ti. Para que ese político no te pueda tomar por un pendejo. Porque nos están matando al elegir políticos impertinentes, ineptos. Ellos ponen policías ineptos y pasa lo que le pasó a este joven en San Cristóbal, que perdió la vida, señores. Tal vez una promesa, tal vez un próximo Daddy Yankee. Y es que varios impactos de bala en el pecho le quitaron la vida a un artista urbano. Y Balbero, oye, artista urbano y Balbero, el tipo está buscando la forma. No tiene un trabajo, tiene dos. No uno, dos. El joven se llamaba Ángel Reyes. Que en el mundo urbano lo conocían como Urbano Científico o Mozart el Científico. Esto pasó en el barrio Moscú, en San Cristóbal, señores. Yo invito a las personas cuando lo están asaltando, cuando te quieren quitar lo tuyo, tú controlarte. Yo recuerdo, le voy a hacer una anécdota muy rápido. Yo estaba en la universidad AP. Yo soy egresado de la carrera de publicidad en AP. Y yo aprendí desde hace mucho a no andar con un efectivo encima. Pero por cosa de la vida, ese día saqué dos mil pesos. Estoy hablando del 2012, 2013, por ahí. Había una chica que me gustaba bastante, que un día la vi en AP. Y la invité, le dije, oye, eran las 12 y algo. Y le digo, mira, vamos a comernos algo. Yo me digo, ay, yo quiero comer sushi. Señores, nos fuimos, recuerdo yo, para una sushiería que está cerca del Parque Mirador Sur. No recuerdo el nombre. Sushi Yami, sushi algo. Yo como sushi, no recuerdo el nombre. Además, no están pagando publicidad. Y yo recuerdo que nos sentamos en ese parque a comernos sushi. Y yo veo a estos dos jóvenes que pasan en una bicicleta en el Parque Mirador Sur. Y pasan de nuevo. Y de momento, nosotros estamos sentados en el banco. Se me paró uno aquí y uno aquí. Y uno de los muchachos me dice, dame 20 pesos. Y yo, le digo, oh, como no, mi hermano. Y entré hablando, le miro a los pies y veo un hotel y nuevecito. Dije yo, esto no, esto no andan pidiendo, te andan en algo más. Le digo, ah, pero la cartera está en el vehículo. Vamos para allá. Me quedaba varios metros la cartera. Cuando me paro y tomo a la muchacha por el brazo, ahí mismo quiero empezar a correr porque los muchachos me ven la cartera. Porque yo le había dicho que la cartera estaba en el carro. Y ahí mismo uno se me para delante y otro le jala, jala la muchacha por el brazo. Yo hubiese podido empujar al de adelante y seguir corriendo hacia mi vehículo. Pero vi que los dos se metieron la mano como aquí. Y yo rápidamente pensé y dije, bueno, yo puedo salir corriendo, llegar a mi vehículo, pero a ella le pueden dar un tiro, darle una puñalada y es un problema para mí. Porque ahora tengo que un médico, que pasa esto, que lo otro, esa muchacha se puede morir. O una pistola la sacan y me dan un tiro. Pero yo rápidamente pensé, dije, déjame darle lo que ellos están pidiendo. Ahí saqué mi cartera, casualmente tenía casi dos mil pesos. Se lo entregué. Le dije que yo no iba a hacer nada con mi cartera, que me la devolviera. Me inventaron mi mail y se fueron. El punto que le quiero decir con todo esto es que el momento es el que avisa. Pero si ya te están atracando y te tienen apuntado, no forceje con un atracador. Dáselo todo, señores. Lo material se recupera. Pero la vida no. Esta persona no le dieron uno, no. Le dieron cuatro tiros en el pecho, señores. Cuatro tiros. Cuatro. Lamentablemente. Estas cuestiones que son así sangrientas y que son sin censura, yo las comparto y más las comparto para para concientizar a la gente. Si tú, si a ti, si tú quieres ver estos videos, estas noticias sin censura, yo te invito a que entres a mi grupo de Telegram. Abajo en la descripción está mi grupo de Telegram y de WhatsApp. Te invito a que te agregues. Pero nada, señores. Espero que Dios me lo bendiga a todos. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Ayúdame a crecer esta comunidad suscribiéndote, dando like y compartiendo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Un abrazo grande y hasta pronto. Un abrazo grande y hasta pronto.